Yo quiero ser hombre normal Yo quiero pasarla bien Yo quiero poder salir Yo quiero ser hombre normal Yo quiero pasarla bien Yo quiero poder salir Y me dice por ahí Macabeu, 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 Macabeu Y ya no aguanto más Macabeu, 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 Macabeu Y ya no aguanto más Tomo cerveza, cachaça, whisky, tequila